Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches El gusto saludarlos junto a ustedes como siempre Por la pantalla del 5 del Supercanal Nueva entrega informativa De Teleflasha también por Cadena 3 El único noticiero verdaderamente Tucumano con todo lo que usted Quiere saber con lo que sucede acá En nuestra provincia Una jornada con mucho calor y también Por supuesto con mucha Información 422 22 53 422 21 33 nuestros Números de teléfono Otra de nuestras vías de comunicación Teleflash Arroba hotmail.com www.canal5.tucuman.tv Bien ahí eh Con ese plano del arbolito de navidad ¿Qué más tenemos? El Facebook de Teleflasha Tucumán de Canal 5 por supuesto Y nos quieren ver por Youtube Noticiero Teleflasha Ahí están todos los noticieros Para aquellos que se han perdido alguna emisión Jornada de sesión legislativa Vamos a tener todo el material Reforma al código tributario Pero pasó por la provincia De Tucumán El empresario, el bancario Jorge Brito Con duras críticas Hacia la gestión De Cristina Fernández de Kirchner Brindó una conferencia de prensa Los momentos y las declaraciones Más salientes de Brito Hay un gobierno nuevo Por lo menos Hay una cosa segura Es que hay diálogo Dentro de ese diálogo Cada uno puede expresar Sus formas de pensar Y aquel que no piensa igual No se lo considera enemigo Creo que eso es Algo esencial Para hablar de democracia Las medidas que han tomado Hasta ahora Entiendo que van En el camino correcto Está claramente Demostrado el daño Que hizo el Cepo En estos cuatro años Que fuera de Acumular divisas Para la Argentina La Argentina Perdió 21 millones de dólares De reservas Acá me gusta Siempre a mí Hace una diferencia Porque El gobierno Cuando se fue Habló De 12 años De gobierno Y yo creo Que claramente Hubo dos periodos Hubo un periodo El primer periodo Básicamente Del 2003 Al 2007 Cuyo presidente De la Kirchner Donde Basó el crecimiento De la Argentina En algo que no lo digo yo Que lo decía él Que era El famoso Trípode De los superávit Gemelos De los superávit Comercial Superávit Fiscal Tipo de cambio Competitivo E inflación De un dígito En base a eso Tuvimos La Argentina Que creció A tasas del 8 O 9% Cuando se fue Perdiendo eso A partir Del 2009 La Presidenta Que se Volvía a reelegir En el año 2011 Vuelve a regenerar Confianza Y logra Obtener 54% De los votos Y ese era el momento Entiendo yo Claramente Él y su gobierno No lo entendieron De hacer Las modificaciones Porque en ese momento Eran pequeñas modificaciones Que había que hacer Ese modelo Para volver a tener El modelo Del 2003 Desafortunadamente Se perdieron Siguieron aumentando El déficit Llegamos Al 2015 Sin superávit Comercial Esto Se ha vuelto Inédito En la Argentina 7 puntos De déficit fiscal Una inflación Que lamentablemente Nadie sabe bien Cuánto es Así que por eso No me gusta Hablar Del gobierno Porque creo Hubo Dos Realidades diferentes Por eso cuando uno Me pregunta Bueno Las declaraciones De Brito Realmente importantes Teniendo en cuenta Que es uno de los banqueros Más importantes Que tiene El país También en el transcurso Hizo referencia A la situación En que están En los países vecinos Hizo hincapié En Bolivia Con una economía Hoy por hoy Realmente En un marco Muy pero muy bueno Hoy hubo sesión Ya cambiando de tema De la legislatura Tucumana Se aprobó Un proyecto enviado Por el Poder Ejecutivo Que es una reforma Al código tributario Lo justifica El legislador Marcelo Caponi En esta nota Yo creo que El tema principal Del código tributario El aumento De la alícuota En los ingresos brutos No es una medida popular Es una medida Que el gobierno Está tomando Preveyendo Digamos La necesidad económica De todo el año Presupuestario Del año 2016 Se han tomado Medidas a nivel nacional Como la eliminación De las retenciones En los granos Como la disminución De la retención De la soja Que va a significar Una disminución De envío de fondo A nivel nacional Respecto a la provincia Y es obligación Del gobernador Y del equipo económico Mantener Y asegurar El cumplimiento Del rol del Estado Sobre todo En el servicio De justicia En el servicio De salud En todas las funciones Que atañen Al poder ejecutivo Yo creo que No es una medida popular No No queremos Digamos No es Nuestro principal deseo A aumentar los impuestos Pero es necesario Ante las medidas Económicas A nivel nacional ¿En qué medidas Se aumentarían Y realmente Se va a aumentar El ingreso bruto A las grandes empresas Empresas que facturan Más de 500 millones De pesos anuales La verdad que Está enfocado El incremento De la alícuota A un sector Determinado Que ojalá Que como Es la concepción Del impuesto Estos impuestos No se trasladen A los precios A los consumidores La verdad que Es nuestro deseo Que sean los empresarios Que asuman Este aumento De precios Y de impuestos Y que no se lo traslade A la ciudadanía En general Reitero No es una medida Popular Pero una medida Necesaria Para garantizar El funcionamiento Del Estado La FED se retiró Molesta recién De acá De la sección No, sí Está presente Bueno, pero han manifestado Su molestia justamente Por este tema De que va a haber Desinversión Dice ello No, mire Acá tenemos Una devaluación Que ha Impuesto al gobierno Nacional La provincia Tiene que tomar Sus previsiones Nosotros hemos tomado En otro momento Como autorización Medida Como autorización Al poder ejecutivo A tomar crédito Que en su momento Se le había dado Autorizaciones Al gobernador José Alperovich Y que nunca se hizo uso Bueno Nosotros estamos tomando Esta decisión De aumentar Los impuestos Para que el gobierno Siga siendo previsible Para que siga La inversión en obra Para que siga La prestación De los servicios Del Estado Una salvedad A lo que dijo Caponio La inflación No la promueve El gobierno nacional El actual Sino blanqueó La que dejó El gobierno Que se fue Más declaraciones Con relación A la reforma Del código tributario Lo justifica También Emiliano Vargas A Inase El legislador Afirma Que el presente Económico De la provincia Así lo requiere Ya que es complicado Vamos a acompañar El proyecto Enviado por el poder Ejecutivo Entendiendo De que estamos En un momento Complicado Económico De la provincia Y sin duda Este proyecto Va a generar Este Un poco más De De carga fiscal Pero Creemos nosotros Realmente Que sería Importante Sacarlo A partir De lo que Va a significar A nivel De recaudación Para la provincia De Tucumán ¿Hay sectores que critican Duramente esto? Porque dicen que no fueron Invitados A debatir este tema Por ejemplo Desde ciencias económicas Desde la FED Y que esto va a significar Una desinversión Para la provincia Bueno La verdad que Siempre cuando Sale algún Proyecto de ley Siempre hay algunas Campanas Que no Que no están de acuerdo O opiniones Distintas Pero realmente Creo que Con lo que corresponde Al seno de la comisión De hacienda y presupuesto Han participado Absolutamente Todos los legisladores Oficialistas Opositores Tanto los que Forman parte De la comisión Como también Aquellos que Que fueron A escuchar Porque dentro Del reglamento Uno puede ir A la comisión A escuchar Sin tener voto Pero sí Con voz Creo que Que hay Dos dictámenes Uno Del poder ejecutivo Que el legislativo Está acompañando Y uno de la oposición Que está en desacuerdo En su dictamen Creo que lo importante Acá es Que se están Utilizando Las herramientas Que corresponden Para poder llegar Al debate Si ha habido Este debate Dentro del seno De la comisión Sin duda Que este es Un proyecto Que no va a generar La alegría De toda la población Estamos en Un fin de año En donde Realmente El gobierno De la provincia Tiene una preocupación Muy grande Que es el pago De los sueldos Que pueda funcionar El Estado Y creo que En ese sentido El poder ejecutivo Ha enviado Este proyecto De ley Ahora ¿Por qué mencionan Esta situación De problemas financieros Cuando el exgobernador Del periódico Señaló que estaba Todo garantizado Hasta marzo? Nadie dice Que no se van a poder Pagar los sueldos Ahora Esto se está proyectando Esto se está proyectando Para 2016 A ver ¿Qué es lo que había anunciado El gobernador saliente? Había anunciado Que estaban los fondos Para pagar El mes de noviembre El mes de diciembre Y el mes de aguinaldo Sin duda Que eso ya Está en los fondos Pero Nosotros tenemos que ver Algunas otras cuestiones También Como por ejemplo La situación De la coparticipación En consonancia Con sus pares También avaló Este proyecto Sandra Mendoza Lo justifica Porque la provincia Necesita de fondos Se va a implementar Ya está Prácticamente aprobado El tema Que bueno Uno Medio Se pone al lado De la gente Pero bueno Creo que Todo va a ir Reivindicando Va a ir Progresando Para un bienestar Eso es lo que Apuntamos Pero no quita De que va Va a afectar A la gente Un poco ¿De qué manera Va a afectar? Y a la hora De pagar Mayor tributo Obviamente Que se va a aumentar Algo de precio Para compensar ¿El gobernador Le dio una explicación De por qué Aumentaban O por qué Era necesario Que apoyaran Esto? En realidad Este Si Se nos explicó Y bueno Y Habíamos tratado El tema De ver Cómo ir También Para Para tener Más fondos En la provincia Hay pocos fondos Hoy en la provincia Sí Digamos Es lo que Se está Tratando Nuestro gobernador Está tratando De conseguir Los recursos Necesarios En la nación Para Para tratar De solventar Los gastos En la provincia También hubo Voces discordantes En esta sesión Legislativa Con relación A este proyecto Del código Tributario Que finalmente Fue aprobado Por la cámara En este caso La palabra De Estela Maris Córdoba En realidad Esto Hay que hablar Claro A los tucumanos El votar Quienes voten Este proyecto Van a estar Aportando A profundizar La inflación El impuesto A los ingresos Brutos Tiene un efecto Cascada Es decir Que no solamente Afecta A quienes Se les aumenta La alícuota Por la actividad Lucrativa A la que pertenecen Sino que Son los grandes Formadores de precios Que lo van a trasladar A la góndola Que lo van a trasladar A cada uno De los bienes Y servicios Que consumen Los tucumanos Es por eso Que nosotros Desde el bloque Peronismo Del Bicentenario Vamos a votar Por el rechazo De esta modificación Impositiva Y me gustaría Que también La gente Tenga en cuenta En qué sentido Vota cada uno Porque quienes Voten hoy Este proyecto Se tienen que hacer Responsables Frente a los ciudadanos Que representa Acerca De todos los aumentos Que va a haber En los bienes Y servicios Y que va a afectar El bolsillo De cada uno De los tucumanos Y que además Es absolutamente Lo contrario A lo que el gobernador Mansur Dijo en su discurso De apertura De sesiones Cuando asumió Su mandato Como gobernador Dijo que iba A alentar Las inversiones Y este proyecto De modificación Del código tributario Nos pone una vez más Como una de las provincias Con mayor presión fiscal Desalentando Las inversiones Que pueden generar Trabajo genuino ¿Cree que hubo Un mal uso De fondos Por el cual Hoy el gobierno Recurre a esto? ¿No hay fondos En el estado? Creo que esto Es todo lo contrario De lo que dijo El ex gobernador Que dejaba Una provincia Con solvencia Financiera Y con tres planillas De sueldo Guardadas Para el gobernador Mansur Creo que la demostración De este manotazo De ahogado Que es una vez más Meter la mano En el bolsillo De los tucumanos Para poder hacerse Un colchoncito Implica Que las finanzas De la provincia No están En las condiciones Que se había mencionado Sino por el contrario Que se está tratando De sacar del bolsillo De los tucumanos Lo que se necesita Para afrontar Las obligaciones Del estado También dialogó Con Teleflash El legislador Alberto Colombre Garmendia Dijo que esta medida Aprobada por la Cámara Va en contramano De lo que está proponiendo El gobierno nacional Desalienta las inversiones En la provincia En contramano A lo que se está haciendo A nivel nacional A nivel nacional Se acaban de sacar Retenciones Se está buscando Incentivar La producción Generar mayor divisa En el sector privado Y acá se aumenta Una vez más La presión fiscal Ya somos la provincia De mayor presión fiscal Del NOA Seguimos aumentando Los impuestos Y creo que Que no estamos dándonos cuenta De lo que está por pasar En la Argentina El mundo está mirando A la Argentina Quiere venir a invertir A la Argentina Y si Tucumán pone esta barrera Vamos a ver inversiones En Salta En Santiago En Catamarca En Jujuy Pero no en Tucumán ¿Hay justificativos Para el aumento? Y el justificativo Es que evidentemente Están con las arcas vacías Necesitan recaudar 480 millones más Según la explicación Que se dio Pero yo creo que Que a veces también Hay que mirar el gasto Si se está gastando Realmente bien Si los recursos Se asignan En forma correcta En la medida En que no haya Ningún control del gasto No va a haber Aumento impositivo Que alcance Y se va asfixiando Al sector privado Y eso va a terminar Produciendo un efecto Totalmente adverso Al buscado Va a bajar la recaudación Porque se vuelve Cada vez más difícil Producir Se va a producir menos Ya desde la FED Anticipan que Muchos empresarios Ante esta situación No van a invertir Directamente van a irse De la provincia Sí, yo creo que Sobre todo aquel Que tiene la posibilidad Obviamente Si tiene más ventajas Competitivas Para alguien Estar en Santiago del Estero O estar en Salta Se van a ir a esa provincia Ya pasó No es nuevo Hay Tucumán Que hicieron inversiones Muy muy fuertes En la provincia De Santiago del Estero Pero vuelvo a decir Creo que estamos En un momento histórico Donde el mundo Está viendo De volver a invertir En la Argentina No solo los argentinos Y creo que hoy Deberíamos Tratar de atraer A esa gente A Tucumán Que se genere En mano de obra Hay una desocupación Muy importante En nuestra provincia Y sería muy bueno Que vengan Y se radican Industrias Con esto Estamos ahuyentando Esas posibilidades Como vimos En las imágenes Y como lo nombraban Algunos de los entrevistados Autoridades De la Federación Económica De Tucumán Asistieron al debate Que se dio hoy En la legislatura Para reformar Para modificar El Código Tributario Expresaron su rechazo A la medida La palabra De Pedro Modeo Estamos absolutamente En contra De esta modificación Al Código Tributario Porque entendemos Como decían Los legisladores En la minería En el momento De este recinto Que esta es una ley Anti-inversión Para Tucumán Creemos que Es absolutamente Innecesario En estos tiempos Generar esta cuestión Que lo único Que hacen Es aumentar La presión fiscal En la provincia De Tucumán La provincia De Tucumán Sigue siendo La provincia Número uno En presión fiscal Tributaria Esto no deberá ser así Esto no se compadece Con el mensaje Del señor gobernador En la apertura De su mandato Esto atenta Contra la posibilidad De los empresarios No solamente De la provincia Sino toda la Argentina Invierta En nuestra región Hay algunos datos Que nos han sorprendido De hecho ya lo manejamos En Federación Económica Se incrementa La alícuota Para los servicios Financieros En un 15% Otro ejemplo Paradigmático Es que Las agencias De turismo La actividad turística Para la provincia De Tucumán Tiene una alícuota De ingresos brutos Del 7% Cuando la provincia Se alta Tiene la exención Tributaria A las agencias Y al sector turismo Esto no signó Esto implica No tener Proyección No saber Hacia donde vamos En el corto Y en el mediano Y en el largo plazo De la provincia No hay una política Tributaria Que se compadezca Con la necesidad De crecer La economía De nuestro Tucumán Estamos absolutamente En contra De esta medida Creemos que es Imprudente Inadecuada Y también Tiene riesgo Del planteo judicial ¿Quiere la alternativa También de hablar Con el gobernador Para que La vete A estas modificaciones? Por supuesto Nosotros vamos a hacer Todas las gestiones Necesarias Y que esto No se entienda Como un capricho Sino todo lo contrario Queremos dialogar Con el gobierno Queremos Plantearle Cuál es nuestra posición De hecho Se la planteamos Al ministro de economía La semana pasada A la propia dirección De rentas Estuvimos ayer Con el legislador Ruiz Olivares Presidente De la comisión De hacienda y presupuesto De la legislatura Vemos Y agradecemos A la comisión Que de alguna manera Ha cercenado Estos excesos Del proyecto original Que mandó El poder ejecutivo Hay muchos recortes De 40 miembros Que se pretendía Darle al tribunal fiscal Se ha bajado A 12 Se han provocado Algunas excepciones Excepciones Perdón Con respecto A alícuotas A algunos tratamientos Pero de todas maneras Esto resulta Insuficiente Básicamente Básicamente Porque El dictamen De mayoría Dice que esto Exclusivamente Va De acuerdo A la estudio Que hicieron En la adicción De rentas A grabar Mil empresas Sobre un padrón De contribuyente Mucho más amplio Muy bien Sin lugar a dudas Ha sido el tema saliente De esta jornada Es la última sesión Legislativa Del año Donde Se aprobó La modificación Al código Tributario Tras ser enviado Por el ejecutivo Este proyecto Momento De compartir La pausa En Teleflash A la primera Ya volvemos Nos queda Más tarea informativa Por supuesto Sueldos de UTA ¿Qué pasa? Temor En los choferes Empresas Dicen que no pueden pagar Hoy es martes Día de automovilismo Hay algunos acontecimientos Acá en la provincia Conferencia de prensa Entrega de premios No está acá presente Pero sí está a través De la línea telefónica Claudio Zagnin ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, hola Daniel El gusto de saludarte ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas noches Vos lo decías Una jornada movidita Porque estamos saliendo Del edificio De la legislatura Donde hace instantes Daniel Ha terminado La entrega De premios anual Que hace La Federación Tucumana Del automovilismo deportivo A los campeones Subcampeones Embajadores a nivel nacional Y algunas celebridades Del automovilismo Ha sido en una ceremonia Muy emotiva Y camino Al parque Julio No es poca cosa Así que felices De cumplimentar El objetivo Que es informar Más y mejor Y si es desde el lugar De los hechos También mucho mejor Daniel Perfecto Claudio Demostrando por qué Sos un número uno Vamos a las imágenes De lo que tenemos Para mostrarle A los televidentes Si señor Si señor Si señor Si señor Nos situamos Imágenes mediante Usted me interrumpe Cuando haya la nota Correspondiente Si señor Nos metemos De lleno En lo que es El fin de semana Tuerca Que tuvo pura Y exclusividad Como debe ser Como debe ser Armado un buen calendario Y de eso De eso vamos a pelear Siempre Tener la exclusividad Porque son pocas categorías Ni hay No hay que superponerse Y estuvimos disfrutando De un fin de semana Bárbaro En Juan Bautista Alberdi Donde le mandan Muchos saludos A toda la gente Del noticiero Un noticiero Muy pero muy visto En todo el interior Sobre todo En la red Y aledaño Daniel Y nos situamos En lo que es Esta competencia Gran premio Coronación A típicamente Coeficiente dos Porque se ha coordinado Durante dos jornadas Recordemos que todo el año Se corre Durante solamente el domingo Aquí la historia Comenzó el viernes Con el relevamiento De hoja de ruta La alargada simbólica Del pleno centro De la JBA En la intersección De Campero y Rivadavia Uno de los vértices Que tiene el principal Paso público alberdiano Y una carrera Que se ha circunscrito El día El día sábado En Llanura Cerquita de Alberdi En la zona de Llanima El Corralito La zona del Packing Y la zona del Badén Con la salvedad Que se tuvo que neutralizar El tramo de Llanima Por un piquete La gente Los habitantes De esa zona Reclamaban Cierta cantidad de cosas Por eso que La carrera se centralizó Solamente En el tramo Del Badén En Packing Durante cuatro pasadas La quinta no se pudo realizar Por la zona de seguridad Porque temerariamente La gente se comenzó a mover Mientras que el domingo La historia tuvo Paisaje lacustre Daniel En la zona del dique Escaba Así se corrió Durante toda la jornada Con un total de cuatro tramos Cronometrados Y la definición De los campeonatos Andrés Reginato Cantó Campeón En la clase A7 Con el Renault 18 En la N1 Electrizante Hasta el final Victoria En cuanto a campeonato Para Gustavo Názar Mecánica propia Allí en el barrio El Bosque Mientras que En las dos divisionales Insignia Que tiene la categoría La 5 a 5 S Una para un santiagueño Hugo Moreno La otra Para un tucumano Del barrio Los Plátanos Hablo de Luis Ahumada Ese es el cuadro de honor Que ha tenido Este rally provincial Que le puso Punto final A una temporada Cuesta arriba Y difícil Porque el presupuesto Se hizo muy Pero muy Bastante complicado De reunir En cuanto a convocatoria Terminó con un número Más que digno 33 máquinas Para el último capítulo De esta temporada De nuestro rally provincial Por ahí Por ahí Muy maltratado Sobre todo aquí en la provincia Por algunos pilotos Que prefieren ir a correr afuera Pero Demotró con creces Que sigue siendo El más competitivo En cuanto a la divisional Que tiene nuestra región Del noroeste argentino Daniel Así es Claudio Coincido con vos En lo que decís Hay que prestarle más atención También a las competencias locales Mientras seguimos recorriendo Y disfrutando De estas espléndidas imágenes Tomadas durante el pasado Fin de semana En este cierre En el calendario Del rally provincial En los caminos De Alberti Donde agradecemos también Claudio La deferencia Para nuestro noticiero Seguro Seguro que sí Mucha calidez de la gente Así en Juan Bautista Alberti Daniel Donde la ceremonia Del podio Se llevó a cabo También en la misma esquina Donde se largaba El día viernes Ante una nutrida Cantidad de espectadores ¿Cómo le fue a mi amigo Villagrán, Claudio? Villagrán Vendió cara a su derrota En cuanto al campeonato Daniel Le fue muy difícil A Andrés Reginato Y el banal del campeonato El oponente era Como lo decías Tu coterráneo Ariel Villagrán Que por escaso margen Por escaso margen Tuvo que conformarse Con el subcampeonato Y lo vimos recién Aquí en la legislatura Recibir emocionado Su premiación Del subcampeonato Primer galardón En cuanto al podio De un campeonato Que tiene El piloto De la capital nacional ¿Cuándo vemos Esas imágenes? ¿El martes que viene? Seguro Seguro que sí Allí lo vamos a echar Con estas imágenes A ver la nota Con uno de los ganadores Segundo campeonato En menos de un mes La verdad Un cierre de año Espectacular Vamos a ver si podemos Festejar Que todavía no festejamos nada Bueno Justamente te iba a decir Muchos te dijeron Que no pagaste el asado Fuiste campeón de decir Ahora tenés que pagar Un doble asado La verdad Que ahora el asado Tiene que ser más grande Ya estamos viendo Cómo va a ser Para que vengan los cordobeses Que nos han acompañado todo el año Y podamos juntar A todos los amigos Y pasarla bien Disfrutando todas Las cosas lindas Que han pasado este año No fue fácil Ayer día sábado Parecía que se nublaba Del todo Con la rotura De ese De ese portamasa De la rueda trasera Sí, la verdad Pero Si hay algo que me enseñó El papá Es que nunca te des por vencido Y bueno Acá estamos Y José Luis Que le puso Toda la buena onda Y toda la La experiencia Encima Pudimos llegar Para acá Ahí pasaba entonces Reginato Claudio Perfecto Perfecto Un Andrés Reginato Que en solamente un mes Y ganó el campeonato Del CIR El regional de la especialidad Y este campeonato De nuestra provincia Ha terminado Con este rally provincial La actividad Hay silencio De motores Daniel Pero a los del mundo Fierrero Dentro de muy poquito Vuelven a sonar La música Los motores E a inundar la atmósfera El perfume Nasta ¿Sabe por qué? Porque en solamente Semana y media Desde Buenos Aires Arranca La edición Número 8 Del Dakar Sudamericano Que estará tocando Suelo Tucumano Dios mediante El venidero 5 de enero Y obviamente Vamos a estar allí Daniel Perfecto Claudio Como siempre Muchísimas gracias El lo espero Ya acá en el piso El próximo martes Para su Última aparición En Teleflasha Durante el año Seguro Seguro Déjame saludar A todo el equipo De producción Con el ingeniero Oliva Con Omar Olivo Con Sergio Remazul La secretaria Todos Todo el staff Permanente Que tiene el Super Canal Primero porque Nos tratan muy Pero muy bien Solucionan cualquier Inquietud que tenemos Y quiero que Desearles a vos A Guillermina también A todo el staff A todo el staff Del noticiero Y de la empresa Que tengan Una excelente noche buena Una mejor navidad Y Dios mediante Vos lo decías El martes Estaremos justamente Despidiendo el año Aquí en el piso Porque también Creo que Para el noticiero Fue un 2015 Bastante Bastante positivo Perfecto Muchísimas gracias Claudio El saludo de todos El saludo de todos También Desde acá Para vos Un gran abrazo A vos Y a tu familia Abrazo grande Y esta noche 23 horas Canal 5 Con acelerando Pasión Duoca El penúltimo del año Chau Daniel Buenas noches Chau Claudio Muy bien El informe del automovilismo Entonces con Claudio Sagnín Retomamos la información Tiene que ver Como anticipamos Antes de la pausa Con el pago De los sueldos A los choferes Hay algunas empresas Que están demoradas Con esta cuestión Preocupación Renuta César González Habló con nosotros Venimos con problemas Con el tema Del aguinaldo Del segundo semestre Que recién En el día de hoy Algunas empresas O sea La última empresa Que faltaba Hacer efectivo El pago Lo está abonando En estos momentos Y bueno La perspectiva Que Que Nos dan Los empresarios No es nada Favorable Para los trabajadores Porque están hablando De que No sabe Si van a poder Cumplir Con el sueldo Correspondiente Al mes de diciembre Así que bueno Tenemos que esperar Que se venzan Los plazos Para ver Que medida Vamos a tomar ¿Se encuentran En la asamblea permanente? Estamos en reunión Permanente Estamos en contacto Permanente Con los delegados Así que anoche Estuvimos Analizando Esta situación Y bueno Vamos a seguir En reunión Para ver Cuando llegue El momento Que es lo que se hace ¿El pago del medio Aguinaldo Está garantizado ya? Si Ya lo han percibido Como le vuelvo a repetir Una sola empresa Que no dio cumplimiento Está dando cumplimiento Hoy Que es la empresa General Balcarce Que son 200 compañeros Que pertenecen a la empresa En el día de hoy Están percibiendo El Aguinaldo La segunda cuota El Aguinaldo Ahora con este panorama ¿Cómo se puede analizarlo? Que pueda ser una futura Negociación salarial Mire Yo creo que Esto está difícil Máximo Que nosotros Arrancamos El mes de enero Con un 10,66% Más Que la negociación Paritaria De este año Nosotros recién Estamos en condiciones De discutir Paritaria A partir del 1 de marzo Nota con Sergio Fara De UCI De productor Azucarero Quieren tener participación Por supuesto En las nuevas medidas Que tienen que ver Con el alcohol Y las naftas Nosotros Esta expectativa La tenemos Desde hace mucho tiempo No nos debemos olvidar Que desde UCI Acompañado también Por el ministro De la producción Del gobierno anterior Hemos visitado La secretaria de energía El ministerio De agricultura Ganada y pesca De la nación Como así también El ministerio De economía Buscando el incremento Del 2% En la mezcla De los combustibles Para que los productores Cañeros Tengamos una participación De lo mismo Si bien es cierto Como ustedes saben A través de toda esta gestión Inclusive El gobernador Manzur Y el vicegobernador Ovaldo Caldo Firmó con nosotros Un convenio De hacer gestiones En conjunto Para elevar Y elevar El corte De las naftas En la mezcla Con alcohol Inclusive Tenemos documentación Firmada Con ello Nosotros esperamos Con gran expectativa Porque esto ayudaría A destrabar El excedente Que hay dentro Del mercado interno Y esto En lo que va a ser Este proyecto Al menos En el diálogo Que va a haber Participación De ustedes Mire El diálogo Que venimos teniendo Con algunos industriales Y también Con gente Del gobierno Como así también Del gobierno De la nación Es que el productor Cañero Va a tener participación Así que esperemos Que así sea Y que se concrete No conozco El dictamen De la resolución Ni tampoco La letra chica Que le estarían Elaborando Que es lo que Se está anunciando Pero si Nosotros debemos Participar Creo que eso está En la conciencia De ser un gobernador De la provincia Del vicegobernador De los legisladores Como así también De todas las instituciones Cañitas Sigue sumando Gente a su gabinete A su equipo de trabajo El presidente Mauricio Macri Fue jefe de campaña Referente Acá en la región Del NOA Estamos hablando De Pablo Walter El ex republicano Será funcionario Nacional Si voy a estar Por un lado Trabajando Como director De AISA Que es La empresa Que presta El servicio De agua Y cloacas En lo que es La ciudad Y el gran Buenos Aires Pero principalmente Indicándole Gran parte De mi tiempo A coordinar La relación Entre lo que es El Ministerio Del Interior A cargo De Rogelio Frigerio Y la provincia De Tucumán Como otras provincias Seguramente De Andorroeste ¿En qué consiste La función Específicamente? Bueno Como ustedes saben El Ministerio Del Interior Es el que lleva Adelante La relación Política Y que también Va a tener A su cargo A partir del nuevo Organgrama Las Secretarías De Obras Públicas La Secretaría De Vivienda Donde estará Domingo Maya La Secretaría De Relación Con los Municipios Y la Secretaría De Reforma Política Así que Son todos temas Muy importantes Desde lo político Y también Para las provincias Desde las obras Que se puedan Realizar En cada una De ellas Y obviamente A su vez En cada municipio O comuna Así que Nada Tratando de Ayudar En esta coordinación Tengan en cuenta Que el Ministro Tiene 24 distritos Y bueno Mi rol Será Ser Sus ojos Sus oídos Y de alguna manera Representarlo En esta relación Como bueno Ya ayer Comenzamos Con la reunión Que tuvimos Con el gobernador De la provincia Y el vicegobernador Al mediodía 20 y 47 minutos 28 grados La temperatura Casi digo 48 Bueno la temperatura Fue subiendo de tono En el periodo De manifestaciones generales En la sesión legislativa De hoy Cuando se habló De la reforma Política Cada legislador Que se usa la palabra Daba su punto de vista Respecto Desde el bloque Tucumán Innovador Proponen Que los legisladores Sean representantes De los departamentos La reforma Es algo que Recién está comenzando Inclusive yo Desde mi humilde puesto En la legislatura En la responsabilidad Institucional Para los tucumanos También tenemos Una propuesta De una reforma Electoral Y que también Puede ser importante Para el debate Franco y sincero Que le hace falta A la provincia ¿Quién sugiere Tucumán Innovador? Nosotros sugerimos Que Que la Que la Cámara De legisladores Se elijan Por departamento En los departamentos Que se elijan Dos Por departamento Eso llega A una cantidad De 36 Legisladores Y quedarían 24 En nuestra propuesta Para que sean Este Elegidos En una forma De una lista Única En toda la provincia Y en donde Tendrían posibilidades Todos los pueblos De tener Sus representantes Porque es ilógico Que uno De Tafi Viejo Represente Por decirle A la cocha O uno De Famaya Represente A otros pueblos Cuando en realidad Todos los pueblos Tendrían que tener Sus representantes Y dejando Una lista Sábana Para que tengan La participación Tanto Tanto el judicialismo El radicalismo Y todos los partidos Minoritarios Van a tener En un sistema Proporcional Desde el sistema Don Todos los partidos Tendrían Sus representantes Y todos los pueblos De que impacten De a su propio Represente Muy bien Continuamos con más Información En esta emisión De Teleplay Diciembre es un mes Donde los comerciantes Lo esperan Con muchas ganas Con mucha expectativa Por las ventas Por la fiesta De fin de año Pero desde la Cámara de Comercio Raúl Fioretti Afirmó que es el Peor diciembre En algunos años Viernes de la semana Pasada Vieron caídas Mal Los primeros 15 días De diciembre Debe ser El peor diciembre De los últimos años A partir del viernes Del sábado Hemos traído Un repunte Bueno Ya está la Navidad Encima Ahora ya Si no tenemos Buendas positivas Ya estaríamos Muy mal En todos los rubros Se notó el incremento En general Ahora el incremento Máximo Van a ser regalería Los regalos de Navidad Esa situación De que siempre Influye ¿A qué se debe esto? La gente estuvo Pensando mucho Especulando La gente está Pensando en cómo Gastar La situación No está Clara Todos tenemos Expectativas De qué va a pasar Cómo van a venir Y la cuidamos A la plata Más de lo que La cuidábamos antes ¿Está definido ya El horario Y cómo va a ser El pago Para las fiestas? El horario El mismo de siempre Por ejemplo Desde ayer Lunes, martes Y miércoles Vamos a trabajar Hasta las 22 horas Mañana Si el tiempo ayuda Y el comerciante Quiere trabajar En el horario corrido Hasta las 22 horas Y el 24 Va a trabajar De 9 a 17 y 30 En el horario corrido ¿Cómo se paga esto? Y la misma forma Va a ser para Para ello nuevo El pago El pago es De acuerdo a la ley La hora normal Se paga un 50% Y la hora de feriado Doble al 100% ¿Qué tal? Muy buenas noches Calurosa jornada También la de hoy En toda la parte norte Del país En la parte central Ya tuvieron Algunas lluvias Algunas tormentas Eso atenuado un poco La temperatura En Córdoba Mendoza Buenos Aires La Pampa Toda la zona central Vamos a ver el mapa Y las temperaturas En distintos sectores Como el caso De la Patagonia Que allí estuvo flutuando Entre 4 y 15 grados 18 y 27 en el centro 21 y 35 en la zona norte Con cielo parcialmente nublado Gran parte del litoral Y de nuestra región En cuanto a los datos De nuestra capital La temperatura máxima de hoy 34 grados Se anotó a las 5 y media De la tarde En ese horario 35 grados La sensación térmica La mínima 21 grados A las 6 de la mañana 9.53 La presión 28 grados La actual 48% La humedad El pronóstico indica Mañana La continuidad Del aire cálido Ocupando la parte Norte del país 21 y 32 Pero hacia la tarde Y noche de mañana Ya se prevén Algunas lluvias Algunas tormentas Y en zonas de altura Por ejemplo 17 y 28 En la jornada De mañana Pero El día jueves Comenzará Con cielo Mayormente nublado Hacia la tarde Y noche Ya con nubosidad variable Y en disminución 21 y 29 Jornada bastante Sofocante Durante La tarde Porque la humedad Que vamos a tener Es bastante importante Por las lluvias Y las tormentas Previstas Para la tarde De mañana Y la noche Y madrugada Del jueves Por supuesto En cuanto A las temperaturas No van a tener Grandes variantes El día viernes Ya con nubosidad parcial Temperaturas Acorde a la época Hablando de 20 La misma 19 30 31 grados La máxima Eso sería Para el viernes Que viene Será Hasta mañana Gracias Muy bien Punto final Para esta emisión De Teleflash Hasta acá llegamos Los esperamos Mañana En lo que va a ser El último noticiero De esta semana A las 20 Como siempre Por el 5 De Super Canal Buenas noches Que descansen Hasta mañana Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver